La raqueta, mi primer almacenista Pegar al árbitro al juez de silla y subes en la lista Así ha empezado la audiencia de mi vida A pie de pista se crían los niños tenistas Niños tenistas, tenistas, suena el ritmo de la pista Niños tenistas, bando puestos de cafeína Niños tenistas, el bug y el tenis es pan de su vida Tu mayor colocón, compraste un raqueta Hay muchas maneras de jugar en pista La hierba te la puede escupar sin miedo a la policía En el podio, en lo más alto, otro niño tenista Fue bañado en champán Y ahora sale la revista Niños tenistas, tenistas, suena el ritmo de la pista Niños tenistas, bando puestos de cafeína Niños tenistas, el bug y el tenis es parte de su vida Tu mayor colocón, volver a huirme, no, no, no ¡Claro, cabrón! ¡Y a mí! ¡Claro, cabrón! De mayor, quiero ser un puto tenista Usar trofeos de minitrina, comprarme una limosena Erradicado de la historia, ponme un sol y sombra Madera no explotado, solo era una puta mierda que flipa Niños tenistas, tenistas, suena el ritmo de la pista Niños tenistas, bando puestos de limosena Niños tenistas, el bug y el tenis es parte de su vida Tu mayor colocón, tocar en el dragón ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón!